Vamos a entrarle ahora al tema, a este tema también súper espinoso de los magistrados, de las jueces, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus salas regionales que cada día nos estamos dando cuenta de que están atestados de jueces corruptos, de magistrados a modo que se están robando o queriendo robar las elecciones, que están fallando a favor o en contra, según les digan sus grupos y sus amigos, y que paradójicamente, pues son estos grupos, son estos mismos personajes, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, el grupo Letras Libres, el grupo Nexos, y que uno pensaría, pues que sus tentáculos no llegarían hasta allá, pero hoy se ha orquestado a puerta cerrada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues un hecho anómalo, yo no quiero calificar, me gustaría que tú nos ayudaras aquí al público de los datos duros, pues a dar un análisis sobre lo que sucedió, porque Reyes Rodríguez, este magistrado que le deseó en su cuenta de Twitter, él dice que no, que lo hackearon, la muerte al presidente López Obrador, dijeron que no iba a ser el presidente, duró poco tiempo, se silenciaron, hoy se encerraron los magistrados, Yanín Otálora, pues bueno, sale con la noticia de que siempre sí, este personaje que tiene un siniestro, un siniestro historial, pues va a ser el presidente del tribunal, del máximo tribunal, incluso por encima del INE, porque allá se llevan las controversias, ¿cómo ves este asunto que a mí me parece terrorífico, querido maestro Lemus? El regreso pues de la bestia del monstruo que se niega a morir, del monstruo neoliberal que sigue insistiendo por conservarse en las estructuras de poder, pues para hacer el contrapeso, y ahí vemos, bueno, tú lo acabas de decir, los magistrados se reunieron y finalmente optaron por esta única opción, que es la única salida que tiene justamente la ultraderecha en México, la clase conservadora, la clase privilegiada, la que estuvo gobernando, ya hablabas tú hace momento de la alianza esa justamente de el PRI y el PAN en anteriores gobiernos que parecía como que se sucedían, pero que luego como que sí, luego como que no, y pues bueno, finalmente están mostrando lo que son realmente, y con relación al caso este de Reyes Rodríguez Mondragón, bueno, el que llegue se institucionalice su posesión, pues estamos viendo que prácticamente es el contrapeso que la ultraderecha no pudo poner en la Cámara de Diputados, pues lo está logrando justamente en ese órgano tan importante que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entonces ahí vemos ya claramente cómo se están posicionando, cómo se están colocando, pues de cara a lo que viene en las próximas, en las próximas fechas electorales, y pues hay que recordar que Reyes Rodríguez Mondragón, pues hay que recordar que entre diciembre del 2010 y abril del 2011, pues fue asesor de los consejeros electorales del IFE, recordemos que era el gobierno entonces del presidente Felipe Calderón, también en el 2008 al 2010, bueno, todavía más atrás, siguió, o sea, se mantuvo siendo asesor de los consejeros electorales, pero no se nos olvide que entre agosto del 2010 y octubre del 2010, este señor que hoy es este, que llega aparentemente a un cargo imparcial, pues que no se nos olvide que él era director general de coordinaciones de entidades federativas de la Secretaría de Gobernación de Felipe Calderón, entonces estamos hablando de una gente muy, muy, muy cercana, que también en el 2007, entre abril del 2007 y octubre del 2007, bueno, se desempeñó como director general adjunto de la Dirección General de Planeación de lo Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero realmente aquí llama la atención, mi querido maestro, la cercanía que tiene, pues con el carnicero de Michoacán, porque el carnicero de Michoacán fue el que le dio parte de ese juego, pues del que se logró hacer para llegar a la posición final, porque hay que recordar que su última posición en el Ejecutivo de este, de Reyes Rodríguez Mondragón, pues es que él era director adjunto en la Secretaría Particular, en el área técnica y en el manejo de recursos de la Presidencia de la República, y estamos hablando que eso fue en el 2012, ya justamente, ya casi para entregar la administración a Enrique Peña Nieto. Entonces, es un hombre muy cercano a Felipe Calderón, y ese es el riesgo que tenemos ahora, justamente, de que las decisiones máximas que va a tomar en lo electoral se van a dar justamente ahí, pues imagínate, ahora sí que está la iglesia en manos de Lutero, porque ahí tenemos justamente al principal enemigo, a uno de los principales enemigos de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador. No me extrañaría, no me extrañaría la participación del Tribunal Electoral con relación a los resultados que se pudieran dar en la próxima consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador. No me extrañaría que ahí hubiera una tendencia muy clara, pues para hacer quedar mal al presidente de México. Gracias, gracias, maestro Jesús Lemus. Beatriz, justamente, yo también me quiero tomar de esto último que dice Jesús Lemus para preguntarte, ¿ya está ahí? ¿Ahora sí ya no se va? ¿Ahora sí ya no lo deponen? ¿Qué va a pasar? Porque si hay algún tipo de recurso de inconformidad, van a ir a recaer, pues a esta tierra enemiga, porque no solamente es Reyes Rodríguez, sino este grupo. Es un grupo de personas, son seis personajes ahí que se encargan de, pues, fallar a favor o en contra, pero estamos viendo ahí que es una tierra, una tierra difícil y no solamente de quedarse ahí, pues, estarían, pues, recibiendo, si la hubiera, algún tipo de inconformidad con la consulta de revocación de mandato, sino que además estaría ahí Reyes Rodríguez Modragón y su séquito en las elecciones de 2024. ¿Cómo lo ves, Beatriz? Bueno, pues, antes que verlo, lo siento. O sea, me dan escalofríos, la verdad. Es que, como bien dices, ya no se trata de un conflicto pasajero, coyuntural, de dos magistrados que se asumen al mismo tiempo como las máximas autoridades del tribunal, sino que ya estamos viendo una resolución definitiva del tribunal y, pues, por eso me dan escalofríos porque realmente lo que tanto temíamos muchos, lo que no hubiéramos querido que ocurriera, pues, ya es un hecho. De pronto recuerdo una frase alguna vez cuando yo trabajaba en una institución de investigación y educación superior cuando los coordinadores o los de programas o directores de programas se nombraban a sí mismos, hablaban de incesto académico, ¿no? Era un término que se usaba y es un poco esto, ¿no? Es un poco lo mismo. Son ellos mismos los que votan por ellos mismos. No hay instancias superiores a las cuales tener acceso para dirimir a quién denunciar, a qué instancia dirigirse para denunciar irregularidades. O sea, tienen un poder muy impresionante. El ministro Saldívar, pues, sabemos que intervino, ahora los felicita, intervino desde conflicto pasado, pero no de una manera oficial, sino de una manera más bien de intentar ser un mediador entre las diferentes fuerzas que se debatían en ese momento. Pero, pues, lo único que pienso en estos momentos es en la reforma electoral y en lo que pueda haber de recomposición de este tema, de este importante sector de los poderes en México, que siento yo que es un eslabón perdido en todo el trabajo que se ha hecho en el ámbito de la democracia. Esos eslabones que quedan todavía ahí que sobre todo se dan en el poder judicial o están ahí. Y es, pues, un síntoma de que todavía nos falta bastante por crecer en términos de las conquistas democráticas, ¿no? Yo creo que el poder judicial es un gran pendiente y esperemos que en la segunda parte del sexenio pueda haber estas reformas, estos cambios para lograr un avance, porque mientras no se logre en ese, precisamente en estos órganos tan sensibles, delicados, trascendentes, importantes y definitivos, en muchos casos, no vamos a poder hablar de un avance democrático pleno en esta administración, desafortunadamente. Yo tengo confianza en que sí va a ocurrir esto otro. Gracias, gracias, Beatriz. Yo quiero darle aquí la bienvenida a Celcin Juárez porque ella está porteando, tiene ahí el, pues, la temperatura de lo que está sucediendo. Ella tiene aquí, ustedes la conocen, un programa en regeneración y en otros lados es corresponsal en la mañanera. Y, Celcin, yo te quiero preguntar, por favor, ¿qué está sucediendo allá afuera? ¿Cómo, mi vida, cómo están, pues, en el ambiente este asunto? Desde que Reyes Rodríguez, ya pensábamos que se iba, nos ilusionaron, y digo, nos ilusionaron porque es un personaje que tiene, tiene gran, una gran, gran cola que le pise, pero cola de corrupción escamosísima. Entonces, ¿cómo estás, estás recibiendo todas estas notas y todas esas informaciones en este momento, pues, que hace muy poco tiempo se dio a conocer? Informaciones en este momento, pues, que hace muy poco tiempo se dio a conocer. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, al querido maestro Ricardo Sevilla, gracias por integrarme a este excelente mesa de análisis, al periodista Jesús Lemus, a Beatriz Aldaco, mis respetos, y a Daniel también. Un saludo y un abrazo fuerte. Pues, vaya tema, la verdad es que urge la reforma electoral, ¿qué esconde este tribunal, además, en una sesión privada, ya habían dicho que no iba a estar Reyes Rodríguez, lo vuelven a ungir ahí, a darle este lugar como presidente del tribunal. Entonces, bueno, yo me quedo con esto de que queda para ya la reforma electoral, ¿cómo lo ve la gente? Bueno, ahora que he estado haciendo trabajo de campo, que la verdad es a mí lo que me gusta sentir de la gente, tiene como referente, tiene a estos señores, a estos señores ministros, jueces como corruptos. Ya lo salió a decir el ministro Arturo Saldívar, el ministro presidente, hace algunas semanas, nos ve el pueblo, la ciudadanía, muy alejados de ellos. Si tú vas y te lo apuesto, le preguntas a una persona, ¿qué piensas acerca de los jueces, de los ministros? No, son unos corruptos, sirven a poderes económicos, a poderes políticos, empresarios, ¿no? La gente se da cuenta, por supuesto, porque nunca los ha visto realmente en el papel en el que están, ¿no? Esta posición que tienen de impartir justicia y, bueno, el tribunal, que extraño, extrañamente el dar democracia, el brindar, el hacer valer la democracia de todos, pues no lo vemos, ¿no? Entonces realmente creo que sí, efectivamente los ven muy alejados, los ven como corruptos, como vendidos y, bueno, yo solamente quiero decir que urge esta reforma electoral. Vamos a ver qué sucede. Muchas gracias, Elsie, por tu participación, por tus apuntes. Sin duda, muy interesantes. Y sí, como dices, la gente allá afuera desafortunadamente tiene una terrible percepción sobre los magistrados. Y ahora más, Daniel, ¿qué está pasando ahí en ese tribunal lleno de, pues, de gente enemiga? Ya no digamos a un grupo, a un gobernante, sino enemiga de la democracia. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo? Que se vayan todos, pero ¿cómo se van? Mira, para empezar, debemos recordar que Reyes Rodríguez Mondragón tuvo el puesto que tiene, y como magistrado, por haber hecho un acto de corrupción en Zacatecas. Para empezar, ahí debe ser, creo que, nuestro punto de partida, ¿no? Cuando le quitó, le robó el triunfo a Morena. Ahora, si nos damos cuenta, todo este tribunal está lleno de corrupción desde el hecho de que, de la forma como sacaron a José Luis Vargas, ¿no? Que se juntan los seis magistrados sin él, votan en contra de él y lo sacan, y ahí mismo en esa junta deciden por el nuevo director, ¿no? Que, si se fijan, todo esto que ellos han venido haciendo ha sido una contención de una simulación que ya traían, porque no se han podido contener, y hoy explotó la bomba, de esta simulación que definitivamente no pueden tapar, porque ya lo habían decidido que él iba a hacer, lógicamente, pues ahí se empezaron a pelear, porque José Luis Vargas decía que él tuvo que haber renunciado para que alguien ocupara su lugar, que no había una instancia de revocación de mandato, o sea, que empezaron a decir todas esas cosas. Entonces, pues Reyes Rodríguez Mondragón, al día siguiente de eso recordemos, que ya estaba hablando a todos los medios que él ya era el presidente, ¿no? Pero rápido, él ya estaba dando la noticia, él ya se había apoderado de ese lugar, ya se decía presidente, ¿no? Cuando habían todas estas irregularidades. Además decía que el voto había sido unánime, unánime con seis magistrados, de dónde y a qué le llamas unánime, cuando tienen que ser siete, ¿no? Para que puedan aprobar alguna decisión. Además, la forma como lo hicieron estos magistrados cuando estaban en vivo, cuando estaba la gente ahí. Ahora queremos hablar de las deficiencias de nuestro presidente, José Luis Vargas. O sea, ¿te das cuenta la forma como hacen estas personas, estos disque abogados que pienso que deberían de abogar, ¿verdad? Por los mexicanos y hacen todo lo contrario, ¿no? Y que vemos que han estado totalmente con el INE, que tenemos esta corrupción desde el INE poniendo todas las trabas que ha podido, cuando se dicen apartidistas, ¿no? Se llaman apartidistas. Y es esta bola de nieve que traen, que han venido simulando y que han venido conteniendo y que no se pudo llamar. La SS, híjole, la verdad es que suena a Hitler eso, ¿no? La SS, yo les llamaría exactamente, en vez de ser una sala, son la SS, pero de Hitler. ¿Qué se puede hacer? Que los mexicanos hablemos de ellos, que compartamos, que todo el tiempo estemos tuiteando, mostrando lo que hizo Reyes Rodríguez Mondragón, porque puso en la última instancia, autónoma, inapelable, y en lo que se hace una reforma, yo creo que así como el presidente pudo llegar a ser presidente, pues yo creo que también debe ser así, ¿no? Porque este es un peligro, acuérdense que él le dio, él fue el que quitó a Zagado Macedonio, quitó a Raúl Morón, que porque no entregaron la documentación cuando ningún partido, creo que nada más dos países por ahí lo hicieron en el caso de Guerrero, recordemos también que él trabajaba con el sobrino de la esposa de Felipe Calderón, pues es calderonista, es como tener a Calderón decidiendo las elecciones del 2024, háganme ustedes el favor. Gracias Daniel, vamos a la última ronda, por favor, ya con sus conclusiones, se nos fue el tiempo como agua. Yo quiero preguntarles, y esta es una pregunta en general, y si le diéramos, le diéramos el beneficio de la duda a Reyes Rodríguez, dice Daniel que es calderonista, supongamos que ya no lo es, que se ha reformado, que nosotros somos crédulos y bien pensantes, y decimos, bueno, pues vamos a darle este chancecito, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, si le damos, si cambió, no cambió, para pronto, maestro Lemus. Mi querido maestro Sevilla, creo que esto que planteas, darle el beneficio a la duda, es antinatura, porque ellos tienen su propia naturaleza y así actúan. Acuérdate de aquella bonita reflexión de Hisopo, de la rana que cargó al escorpión atrás y que le pide que le ayude a pasar el río, y luego en agradecimiento le pica, lo pica de la escorpión a la ranita, porque justamente esa era su naturaleza. Entonces, es lo mismo con estos, mi querido Ricardo, es lo mismo con estos de la ultraderecha y del neofascismo, como prácticamente bien lo pinta la compañera Daniela, pues es que son eso realmente, o sea, no podemos pensar en darles una posibilidad, en a ver si se regeneraron, no se regeneran, mi querido Ricardo, árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Entonces, en este caso, son de la extrema derecha y van a seguir actuando siempre de la extrema derecha, ya demostraron en alguna ocasión cómo se las gastan, ya lo planteaba Daniel también, el asunto de Morón, el asunto de Félix Salgado Macedonio, cómo se manejaron, únicamente con la intención, pues de darle la contraria y de tratar de revertir la cuarta transformación, el avance electoral que iba a tener justamente, y que tuvo a final de cuentas, en las elecciones pasadas, la propuesta del presidente López Obrador. Entonces, no podemos pensar en que pueden cambiar con una oportunidad, que pueden cambiar llegando al cargo, y que se hagan eternamente buenos, porque son perversos, mi querido Ricardo. Yo creo que aquí lo que nos queda a nosotros como sociedad, y a nosotros concretamente como periodistas, pues prácticamente es seguir exponiendo, seguir haciendo periodismo de investigación, no de opinión, por supuesto, periodismo de investigación para con datos, demostrar justamente ante la instancia correspondiente, para ver si reaccionan las instancias correspondientes, y por lo menos para que sepa la población en general, el antecedente de los funcionarios públicos, que están llegando al cargo, y que se quieren colocar, pues bueno, al frente de nuestras ideas. Gracias, gracias, maestro Jesús Lemus. Beatriz Aldaco, perdón, Beatriz Aldaco, quiero ser insistente, quiero ser, porque dicen que nosotros somos intolerantes, los que no congeniamos con el punto de vista de la derecha, de la ultraderecha, de los neoliberales, pero, ¿y si cambió Beatriz? ¿Y si se reformó? ¿Y si viene con nuevos brillos y entusiasmos, animado por un cambio democrático? Sí, quería... Perdón, ¿eh? Porque luego cuido mucho... ¿Listo? ¿Si me escuchan? Sí, 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 muy bien ahí. Bueno, si creiéramos en los milagros, fuéramos ilusos, estaríamos muy contentos, porque estaba leyendo que dice Rodríguez Monragón, que tiene un plan de trabajo muy interesante, y realmente, pues, si les leo tres nada más de las propuestas que tiene para su desempeño, para desarrollarse en su nuevo cargo, por ejemplo, es formular propuestas para mejorar el marco jurídico y reglamentario del órgano y establecer las bases para un proyecto de reforma interna. Y es que me encantó, que si le creyéramos, estaríamos muy contentos. Generar un diálogo amplio con especialistas, académicos y servidores públicos que aporte elementos para desarrollar un planteamiento de reforma de este órgano. O sea, él está proponiendo una reforma, pero una reforma realizada por ellos mismos. Y los puntos están muy bien, muy bien desarrollados. Él es egresado del ITAM, pero que también del CIDE, tiene una formación académica también, hay que reconocerle. Pero si nos fuéramos con la FINPE y fuéramos ingenuos, estaríamos diciendo, no, pues, qué padre, vamos a dar el beneficio de la duda, yo no se la doy. Ahora, con lo que yo cerraría es con la esperanza, con la esperanza de que la bancada de Morena, según se anunció, va a presentar una iniciativa de reforma el próximo año a la Junta de Coordinación Política en San Lázaro. Entonces, pues, es eso, es esperar, queda un año, sería a fines de agosto o en octubre cuando se presentaría esta reforma y tienen un año para trabajar en ella y para esforzarse y que realmente esta reforma repercuta en lo que todos nosotros, por lo menos en esta mesa y muchos más, deseamos. Gracias, gracias, Beatriz. Celsin, y si se le chispoteó, y si estos deseos de que muriera López Obrador, pues, fueron solamente un momento de ceguera, si en efecto le hackearon la cuenta, ¿qué? si se le debería de tener confianza, ya no, vamos aquí democráticamente en esta mesa, pues, ya hay dos analistas que dicen no cambian, es el escorpión, dice prácticamente el maestro Lemus, dice Beatriz que ojalá, ojalá esto que pone en su currículo fuera cierto, pero tampoco le cree, ¿tú le crees? Tu audio. Ahí, ahí, ¿me escuchan? Sí. No, para nada, yo creo que este tipo de personas nunca cambia, no va a cambiar y es por de que le hackearon la cuenta y que ya fue a presentar la denuncia ante la fiscalía, bueno, otro montaje más, otra simulación más, por supuesto que yo creo que él sí escribió el tuit, se tardó mucho en ir a presentar esta denuncia ante la fiscalía, creo que no hay que tenerle confianza a este tipo de personajes, yo no, yo no le daría esta oportunidad igual a lo mejor hay que se reivindicara o que nos demostrara que realmente es buena persona y que va a trabajar por el pueblo, ya no, la historia de nuestro país lamentablemente nos ha enseñado que no, no cambian estas personas y fuera Reyes Rodríguez urge reforma electoral y ojalá que así sea, el pueblo no es tonto, el pueblo se da cuenta quién está en nuestro poder judicial, en este caso en el tribunal que urge esta reforma electoral, así que mi querido Ricardo yo no confío y no confiaría en Reyes Rodríguez lamentablemente pues ya está frente al tribunal vamos a esperar que suceda. Gracias, gracias Celsin, Daniel, pues ya aunque tú tuvieras confianza en este personaje en esta mesa pues ya no habría un voto que pudiera darle la confianza te pregunto tú le tendrías confianza pero además te pregunto a ti ya está ahí como dice Celsin ahora ya nos fregamos ya no hay forma de presentar algún tipo de recurso y que se vaya que se vaya porque si no tiene la confianza más allá del currículo o sea lo que te dice la carta de conducta de los del personal del tribunal electoral es que debe tener fiabilidad que sus sus acciones y sus resoluciones gocen de confianza de neutralidad de objetividad ya no la tiene esta mesa es una muestra ¿qué se hace Daniel? Pues mira yo te voy a dar mi opinión tomando en cuenta desde el hecho de que la 4T es un parte agua a los gobiernos anteriores es algo totalmente nuevo una visión totalmente diferente a la que tenían los anteriores gobiernos y en base a esta visión de esto nuevo no solamente lo pienso del tribunal lo pienso del INE del Poder Judicial y voy a concluir con este versículo bíblico Mateo 9 16 nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura ni echan vino nuevo en odres viejos de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente creo que con eso ya te lo dije todo y lo otro y lo otro